Este es un río, y de aquí es una línea 150 metros para abajo, 150 metros, es como una cuchilla, entonces de aquí baja totalmente recto, 150 metros. ¿Con el río? No, porque el río, o sea, esto es un riachuelo, el riachuelo pasa por medio de la propiedad, y ya sale el río. ¿Prefieres irse para atrás? ¿Hm? ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo lejos? ¿Cómo lejos? ¿Cómo lejos de atrás? ¿De atrás? De lo que me va a parecer muy enorme, es una miga, hay que manejar dos, doscientos, ¿no? Ah, no, acá más por el día, que ahí.